Y acá va a saltar el guacho, ¿verdad? Ya que no se mueve, pero que no se mueve a punto. Saludos, chau. A la concha de chau. Chau, le pido. Hola. Dale, chico. Ah, pero no se ve nada, cabrón. Mientras que uno anclaba a otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. Abro el costurero, busco y salto. Abro el costurero, que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor, deja que yo me entero. Y lo que quiero es que me hiciste y me vuelo. Y busco, busco. Consciente de mi inconsciencia, me creo sin fin y subo mucho más alto que ayer. Dale. Llevo al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco en algo A ver, busco ser y que si quiero voy Decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y busco, busco Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y lo que quiero es que pise sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo